Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír. Por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días. ¿Estáis serios? Estamos. Bueno, yo quiero compartiros una historia muy bonita, muy conocida. Difícilmente haya alguien que no conozca esta historia. Incluso personas que no son creyentes también la conocen, como mucha literatura que hay en la Biblia es muy conocida. Y esto nos habla, para ir rápidamente, en Juan 4, cuando el Señor va a empezar su ministerio. Sabemos que habla de la mujer samaritana, este encuentro que tiene el Señor con esa mujer en esas circunstancias. Y yo estoy convencido que siempre que abrimos la palabra y queremos compartir algún texto, por lo menos a mí me pasa, casi siempre nos quedamos en algo muy superficial, casi siempre hay mucho más. No casi siempre, siempre, seguro que hay mucho más. La palabra de Dios es viva, es eficaz, cada día te sorprende, es sorprendente, es ilusionante, es el agua de vida. Esas aguas que tenemos que buscar, como al principio cantábamos, están en su palabra. La vida, la comida está en su palabra. Entonces, yo en esta semana que leía repetidamente esta historia, cada vez que la leía, pues como que Dios me daba algún punto necesario. Para mí, necesario para entender un poco más lo profundo de esta historia. Y, en primer lugar, dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, Juan todavía, entendemos aquí, que no estaba preso, que todavía no la habían llevado, y él seguía vivo con sus discípulos, bautizando en el Jordán, Jesús había estado allí. Y dice que aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, lo pone entre paréntesis para que entendamos esta situación, que por algo está escrita también, dice que salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Él había bajado, era el tiempo también de la Pascua, y lo que no quería, bajo ningún concepto, y esto es repetido en la vida del Señor y en la vida de cualquier hombre que conoce a Dios, es que no quiere conflictos, conflictos religiosos, competencia, muchas veces hablamos de esto también, no hay competencia entre hermanos, no puede haberla, no competimos, a ver quién bautiza más, a ver quién gana más, a ver quién, muchas cosas del más, ¿no? A ver, este tipo de competencia no debe existir, ¿no? El Señor nos enseña esto y aquí le enfrentaban o le iban a confrontar con su propio primo, con Juan Bautista. Y ahí ya hay unos discípulos que se van con Jesús y Jesús decide ir, como dice aquí, otra vez para Galilea, que es realmente donde él hace el llamado de los discípulos, es donde empieza su ministerio, y partimos de la base que estos primeros discípulos, digamos, estaban muy verdes, no podían entender la profundidad de dónde iban a llegar sus vidas, el alcance que iban a tener hasta el día de hoy. Hoy hablamos de estos discípulos del Señor, convertidos en apóstoles, llevando el iz y predicaz, les dice el Señor, ellos todavía no estaban entendiendo, es una vida de por fe y para fe, y cada día descubres cosas del Señor, cada día que le buscas puedes descubrir áreas que antes no conocías. Y dice que partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria, punto. Y tenía, bueno, tenía que pasar por Samaria porque empezaba un ministerio, tenía que empezar por Samaria porque todos entendemos que, bueno, antiguamente y sabemos, ahora no vamos a hablar de por qué los samaritanos, bueno, un pequeño resumen, y los judíos no se llevaban, todos o la mayoría sabemos que en los tiempos cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue llevada al cautiverio, a Babilonia, no fueron todos y fueron en diferentes etapas, pero bueno, cuando les tocó aquí a las ciudades de Samaria ir para el norte, para Babilonia, resulta que no se fueron todos y lo que hicieron fue una estrategia, empezaron a mandar de las ciudades de alrededor y demás personas para repoblar Samaria con otras religiones, con otras religiones, con otras ideologías y empezaron a poblar Samaria. De aquí, ¿qué sucede? Que en esos 70 años del cautiverio, pues hay matrimonios, hay familias que querían, que ellos querían guardar todavía su religión. Ellos querían guardar la ley, que la guardaban de Moisés, seguían haciendo sacrificios, seguían esperando la venida del Mesías, tenían sus profetas, pero también habían acogido otras tradiciones, otras idolatrías, otras religiones y había una mezcla, era una mezcla, era una mezcla muy potente y eso siguió, eso siguió en el tiempo, de hecho, cuando en los tiempos de Esdras que vienen a reconstruir Jerusalén, estos samaritanos van, esto viene en Esdras 4, creo, en los primeros capítulos, van a ayudar y dice, vamos a construir con vosotros el templo porque adoramos al mismo Dios, somos como vosotros. ¿Y qué le dicen estos? Vosotros no. Vosotros no. Vosotros no, vosotros tenéis vuestra mezcla y no, no. Le dijeron que no a San Balat y los demás, cuando vinieron. Y ellos ahí toman una decisión, hacen su templo en Jericín, en el monte de Jericín, hacen su templo, empiezan a adorar al Señor y ya te digo, tenían muchas cosas en común. Tenían la ley en común, tenían los sacrificios en común, tenían la esperanza de la venida del deseado de las naciones, tenían cosas, pero había otras que les separaban de una forma diferencial, sobre todo la idolatría y sus tradiciones religiosas. Entonces, ellos crean esto, nosotros, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de esta historia, que dice que se odiaban, que los samaritanos y los judíos no se llevaban y habían sido de lo mismo. Entonces, cuando aquí nos está diciendo que el Señor tenía que pasar por Samaria, quiere decir, cualquier judío que iba a la Pascua, que iba a Jerusalén y tal, lo bordeaban. Si veis el mapa, podían ir en línea de recta o lo podían bordear, y ellos lo bordeaban. Iban por Perea y lo bordeaban. Hacían algunos kilómetros más, pero eso era digno de resaltar también. Digo, no, yo hago este recorrido por no pasar por la tierra de estos. Ahí podríamos sacar ya mucha enseñanza. Ahí podríamos sacar mucha enseñanza, cuando a veces no vamos directamente donde tenemos que ir y como tenemos que ir con los argumentos que debemos ir. A veces damos tantos rodeos para atajar situaciones por prejuicios, casi siempre, porque nos creemos mejores la mayoría de las veces, porque juzgamos con un juicio que no es conforme al Señor, también, y damos rodeos. Nos ponemos a rodear situaciones a personas, literalmente, no la voy a ver porque... y ya de ahí sale tu reta y la... La mayoría de las veces cuando hacemos esto es porque nos creemos superiores o mejores. Lo interesante sería tener unos argumentos bíblicos y poder enfrentar la situación y decirle, mira, yo voy en línea recta. Esto es algo un poco que podríamos hablarlo como una virtud ética o como una... cuando alguien es... ¿cómo se diría la palabra? Es... íntegro, como la integridad en un cristiano. Este es un tema importante en los días de hoy, la ética entre los cristianos, entre cristianos, no hablo de la gente del mundo, y la integridad. Para podernos hablar de cuestiones que no hay que dar rodeos, que hay que presentarnos y bajo la luz de la palabra, bajo la oración, debemos tener puntos de acuerdo. Y si vemos, claro, que hay puntos como aquí, que nos llevan a un desacuerdo total, bueno, pues, también el saber por qué son. Pero bueno, como dice el Señor, tuvo por necesario no dar rodeos. Va a empezar bien su ministerio, va a empezar bien la situación, va a empezar bien y va a acabar bien, por supuesto. Él es el ejemplo, el mayor exponente del ejemplo del cristiano en la vida de Cristo. Y dice que él va y va con sus discípulos, sus discípulos andando, allí no había medios de locomoción, iban andando por caminos polvorientos, por climas complicados, extremos, de mucho calor, de mucho frío. Y partió y tenía que pasar por Samaria, como os digo, tenía, esto es imperativo, tenía que pasar. Pero ¿por qué tenía que pasar? Juan, cuando lo describe aquí, él saca la conclusión a posteriori, ¿no?, cuando conoce esta historia. Dice que tenía que pasar por Samaria y llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sikar, esta ciudad de los samaritanos, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Esto ya en sí mismo tiene una historia preciosa. El dibujo es precioso. El cuadro que podríamos poner de él, mirad ese cuadro, es Jerusalén, ¿sabéis? El monte del olivar representa esto y a todo aquel que conoce la historia, a todo aquel que conoce un poco de la historia, ¿eh?, de ese monte de Sion, de esa ciudad, ¿eh?, lo que representa, te descansaría la vista. Hay un recorrido bonito, hay una historia bonita de la historia de España, no somos los primeros ni los últimos. Aquí en España hubo mucha población judía, ¿no?, eran los sefardíes de aquel entonces, los sefardíes. En el libro de Abdias viene, ¿eh?, sefarad, a España. Y en España, en aquel entonces, Toledo, Toledo, era representativa de Jerusalén. Allí la veían aquellos antiguos y se estremecían cuando la veían. Yo lo he visto desde el otro lado del puente, lo ves, lo ves al atardecer y es bonita, es muy bonita. Toledo así, viéndola al atardecer. Y ellos tenían una representación, una inquietud de su Jerusalén. Ellos siempre han sido muy orgullosos de su tierra, eso también les ha traído consecuencias. Pero a lo que voy, dice que en este lugar, en esta situación, en ese valle lleno de historia, nuestro Señor conoce, y esto es lo que quería deciros hoy, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo conoce todo. Él conoce la historia pasada desde el principio, la historia presente y la historia futura de la humanidad. Es el único. En eso debe descansar la fe del cristiano. En la confianza de que el Señor lo sabe todo. Del mundo, de mi vida y de la tuya. Aún no está la palabra, dice, en mi boca y aún así Él la sabe todo. Conoce mis torpezas, mis debilidades y lo más íntimo, mejor que yo mismo, las conoce. Él me conoce mejor a mí que yo a mí mismo. O sea, porque Él sabe lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Él tiene la capacidad de cambiar eso, de transformar situaciones o dejarme hacer lo que hago. Dice que cerca de esa parcela de la tierra de Jacob que le dio a su hijo, José, dice, allí estaba el pozo de Jacob. Vuelvo a repetir, este pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Qué figura, ¿eh? Es para hacer un cuadro, es para hacer un teatro, una película. Esta sería la primera escena o la segunda después del viaje y ver al Señor reposado, cansado. Sabéis la historia que se habían ido, no la leemos todas, la conocemos. Se habían ido los discípulos a comprar alimento. Y un Jesús, cansado, fatigado, polvoriento, poco atractivo había en él y la Biblia nos lo repite, poco atractivo había para que no nos fijemos en ese estereotipo de estos hombres que les tenemos ahí de referencia por sus virtudes físicas o por sus expresiones corporales, ¿no? Este estaba allí sentado, judío, su barba, su pelo, su polvoriento, sentado, cansado, cansado del camino. Esto ya todo tiene su conqué. Cuando estás cansado, cuando estás así, trabajado y cargado, cansado, ¿eh? ¿En qué descansamos? ¿Dónde encontramos el reposo? ¿Dónde encuentra mi alma el reposo? ¿Dónde se regenera mi vida? ¿Dónde puedo experimentar algo que yo creo que él hasta les mandó a los discípulos? Mira, quiero estar solo. Estaba cansado, igual estaría cansado de tantas preguntas de ellos. Señor, ¿y ahora? ¿Y por qué pasamos por donde los samaritanos? ¿Y por qué? De un momento, estaba cansado de todo. Estaba cansado. Se sentó y yo creo que se puso a recordar. Yo veo gente cansada. Hay ojeras, hay actitudes, hay comportamientos de personas cansadas. Las que están cansadas de trabajar, de caminar y tal. Y ahí es el punto de decir, a ver, ¿de dónde se renueva esta persona? ¿Cómo salimos del cansancio? ¿Cómo renovamos la vitalidad? ¿Cómo ahora estamos en tiempo estival de vacaciones? Y la gente, bueno, pues se retira, descansa un tiempo, se va a evadirse, a leer, a orar, a hacer lo que tenga que hacer y renueva esas fuerzas físicas. Yo estoy hablando de las espirituales. Porque puedes estar un mes o dos en la playa y puedes venir y estar peor que cuando te fuiste. El descanso físico, no estamos hablando de eso, que también es necesario. Que también es necesario. Pero del descanso espiritual, aquí vemos al señor cansado en toda área. Yo creo que cuando estaba ahí sentado, porque como conoce la historia, como conoce la historia, yo no me puedo alargar. Vosotros deberíais igual apuntar. Y hay una historia tan bonita en Génesis, cuando habla de estos pozos, el pozo de Jacob, de donde venía. Cómo los cavó Abraham, el padre de la fe, cavó pozos. Cuando él muere, los filisteos, ¿qué hacen? Los tapan. Pero Isaac, su hijo, los vuelve a abrir y los vuelve a llamar de la misma manera que los llamó su padre. Y vienen los enemigos y se los quitan. Y hay una pelea, hay una pelea ahí en Génesis 26, hay una pelea por el tema de los pozos. Claro, en una tierra árida, el agua es el único elemento vital para la vida. Tener agua era tener, pues, vida. El que tiene vida, tiene vida. Tener agua, el cavar los pozos era tan importante. Se juntaba. Alrededor de esto era una afluencia muy social. Es decir, era digno de peleas, como vamos, no lo vamos a leer, pero ahí está. Podéis leer la historia. Está para todos y es bonito ver estas peleas, esta situación, pero que nos habla de la historia. Hasta llegar, yo me imagino a Jesús, ahí sentado y decir, el padre Abraham, el padre de la fe, su hijo Isaac, Jacob, hasta que llegó a la heredad esta, tener el pozo, el pozo lleva su nombre. Y no solo él lo sabía. Ahora vamos a ver, la samaritana también conocía la historia. También le hace referencia a Jacob. Y él, yo creo que en esto empieza, pues, a tener recuerdos bonitos. Qué bueno es, de verdad, qué bueno es cuando estás cansado. Esto es una reflexión. Cuando estás cansado, cuando estás fatigado de, espiritualmente, recordar a nuestros ancestros, a los que estuvieron antes que nosotros, a sus sufrimientos. Aquí acaba la historia diciendo que estamos en las labores de otros. Nosotros no somos los mejores, ni los primeros, ni los únicos. Antes que nosotros, aquí en España se vivieron tiempos muy difíciles los evangélicos. La historia reciente de España, hablo cuando el franquismo, cuando el franquismo aquí, aunque no era católico, lo tenía complicado. Cerraron iglesias, quitaron colegios. El 80% de las iglesias afuera solo quedaban algunas y porque eran de extranjeros. Hubo una persecución tremenda. Y estamos hablando del 40, del 36 hasta el 76 o 78, que empezó a haber una apertura con... Estamos hablando de no hace tantos años y hubo gente que fue encarcelada, que fueron perseguidos, que fueron... Y digo, señor, ¿cuántas veces nos quejamos nosotros? ¿Cuántas veces nos cuesta venir a las reuniones y tal? Cuando hace nada, hace 50, 70 años, Había gente aquí de rodillas, solando, porque hubiese lo que hoy hay, esta libertad para poder tener aquí nuestra palabra, para poder congregarnos. ¿Es así o no? Es así. Es así. Y eso nos tiene que dar fuerza. Y si te vas yendo más para atrás, pues bueno, desde... Hay una historia tan rica de nuestros antepasados en Cristo Jesús. Hay testimonios, biografías, cuando te pones a leer biografías, testimonios de los antiguos y tal, que lo pasaron, pues como que te reaviva un poco. Yo pensaba en esto, simplemente en Jesús, en esa situación, mirando hacia atrás, viendo lo que representaba también, yo no sé por qué, bueno, sí, las enfoco a las mujeres, también en los pozos, si mal no recuerdo, cuando Isaac encontró novia, ¿no? No solo Isaac, Jacob encontró novia, Moisés encontró novia, la que fue su mujer. O sea, que era un encuentro, claro, donde iban las mujeres a sacar agua y donde los hombres avispados, pues estaban atentos a la hora, coincidían por allí, se dejaban caer, por allí se dejaban caer a la hora que iban las mujeres a sacar agua y allí había una relación, allí había una relación. Todas ellas eran buenas porque tenían un punto en común, el agua, el agua de vida, el agua de vida, es lo que hay que buscar. No busquemos en otros pozos, no busquemos en otras... Aquí habla muy bonito, y es algo, un texto un poco duro, pero es así en los proverbios, en el proverbio 4, cuando habla que bebas de tu propia fuente, que no busques otros manantiales, y está hablando del matrimonio, está hablando de la pareja, está hablando de algo interesante, de que ahí está el manantial de la vida y le tienes que buscar con esta intensidad. Dice, allí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, o sea, a las doce. Era una hora inapropiada. También en Génesis 24, bueno, nos dice a qué hora era la apropiada, era a la tarde, o bien muy temprano por la mañana o a la tarde, cuando ya no había sol, iban las mujeres al pozo. A esta hora, y todos habremos oído, no era la hora apropiada, lo apropiado y lo no apropiado. Allí había un hombre que no sé yo si debería estar allí, mira quién era ese hombre. El pozo, la samaritana, la hora, era todo extraño, ¿no? Era todo extraño, no era lo normal, no era lo normal. Y ahí me consuela, digo, señor, nosotros no somos normales, no estamos en un sitio normal, ni somos normales, ni dicen, y no es normal que tú estés con nosotros, señor. No es normal todo esto que estamos viviendo y cuando nosotros queremos argumentar que es normal o que es por nuestros méritos o porque estamos fracasando, estamos fracasando. Es como aquellos que veían Jerusalén y descansaban en su belleza y en su grandeza y estaban mal, y estaban mal. Es decir, somos los inapropiados en la hora inapropiada. Es como él quiere. Yo siempre he tenido un argumento que digo, no hay nada como estar en el sitio correcto a la hora correcta y con las personas correctas. Yo en mi testimonio puedo hablar de esto. Yo estaba en el sitio indicado a la hora indicada y vino la persona indicada. Fue así. Fue algo de Dios, pero no era natural, era algo extraño, estaba allí ocurriendo. La historia nos dice que esta mujer de Samaria, encima una samaritana, aquellos que no se podían hablar, menos un judío que una samaritana, había un estigma tal que no podían, que no debían, que estaban mal vistos, los prejuicios. Ahora van a venir mucha gente, está viniendo mucha gente de otros países, estamos recogiendo, hemos dado testimonio ahora, Ramón, de que ayer había alguien en la reunión y dijo que él era de otra religión, de otra cultura, de otras... Está viniendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a acoger a gente de otros sitios? Sí, pero tenemos que contar con esto, que van a venir con su religión, con su ideología, con su situación y ni vamos a rehusar por esto, pero tenemos que tener argumentos bíblicos para ganarles para el Señor. Dice que esta mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber, pedirle algo, aquí impropio, esto era peor todavía, pero en Isaías 41 nos dice, solo apuntarlo, que él abre ríos en la sequedad aguas en el desierto, que él es el que ha creado los manantiales, ha abierto los arroyos, las aguas, ese es él y te pide un sorbo de agua, esto es una comparativa, que Jesús me pida a mí algo, a veces decimos, no, es que lo que el Señor pide, lo que el Señor pide es insignificante, para quien es él, para lo que él ha hecho, para la entrega que él ha tenido por nosotros, lo que él te pueda pedir a ti es insignificante, es un sorbo de qué, de qué le puedo dar yo, qué le pudiera dar yo, qué le puedes dar tú al Señor, cuando a veces ponemos en la balanza y parece que nuestra entrega, que lo que el Señor pide, es que esto es, y pones la balanza, que parece que unas horas de más de tu vida, de un horario, un, es que no los, es que me da vergüenza, que me pide a mí el Señor, que él no haya, bueno, un sorbo como esta mujer, y no te lo exige, yo creo que él se lo pidió hasta por favor, dame de bebé, estaba allí, qué figura, no, qué figura, imagínate, un hombre menudo, sentado, polvoriento, mirando a Samaritano, le ve, y te caza aquí, dame de bebé, qué humildad, no, cómo se presenta en nuestra vida, ¿quieres ser salvo? ¿quieres ser salvo? ¿te digo lo que he hecho por ti? Bueno, tienes que venir como algunos vienen con esa intolerancia y con esa, no sé cómo llamarlo, argumentos, dame de beber, dame un sorbo de agua a él, fuente de vida, a él que, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento, igual estaba bien visto, no lo sé, las tradiciones en aquel entonces, lo que se podía y no se podía hacer con los samaritanos, pero estos sí fueron a comprar comida a los samaritanos, igual hablar con ellos o reunirse con ellos, no, pero comprar comida, cuando se trata de comida, las cosas cambian, pero bueno, ellos fueron aquí a comer, entonces dice que la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Cómo que tú te interesas por mi vida, no? Esto no es, no es lógico, no es normal, dice que los judíos no tienen trato con los samaritanos, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras, si tú conocieras el don, esta es, si tú conocieras al Señor, si conociéramos, si conociéramos quién es el que está, si se abriese en nuestros ojos, ¿os acordáis que en Lucas 19 hay un cuadro, si pudiéramos hacer un lienzo de esto, yo creo que no hay quien lo pudiera hacer, ¿eh? Dice, esta escritura, dice que también estaban en la Pascua, en esta fiesta, que iba Jesús, y fue cuando entró en la entrada triunfal, ¿sabéis? de todo Jerusalén, de todo Jerusalén, Osana, Osana, el que viene reconociendo algo que yo creo que para ellos formaba parte de aquella fiesta nacional, dice que de todas las ciudades, de las regiones de alrededor, los hijos de Jacob, o sea, los israelitas, se concentraban allí para la Pascua y entrando se acercó, empezamos en el 37, por ejemplo, dice que cuando se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, cuadro representativo, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había diciendo bendito el rey que viene en nombre del señor paz en los cielos y gloria a las alturas, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron maestro reprenda a tus discípulos, respondió Elie y dijo os digo que si estos callan las piedras clamarían, cuando se acercó a ver la ciudad a ver la ciudad lloró sobre ella, lloró si conocieras el día de tu visitación no la conocieron no le conocían estaban alabando a alguien como la va a decir a la samaritana que no le conocían cantamos a veces a un Dios desconocido cantamos a un Cristo que no ha hecho reinado en tu vida todavía si tú conocieras el don de Dios dice que desde ese monte de los olivos en Jerusalén es un cuadro difícil de plasmar porque él estaba viendo tú imagínate era este tiempo de la Pascua una fiesta venían a una fiesta nacional todo el mundo venían peregrinos estaría aquello lleno de tiendas él estaba viendo tú imagínate no, no lo podemos imaginar pero tuvo que ser los viñedos las plantaciones las tiendas de campaña grandes que tenían los peregrinos estaba viendo las terrazas de Jerusalén preciosa el templo mármol blanco las edificaciones que bueno los romanos hicieron allí estaba en un esplendor lo hizo más grande el templo Herodes aquello visto desde allí era una hermosura era una hermosura ver aquello también estaba viendo claro la puerta de las ovejas por donde entraban todos los corderos que tenían que sacrificar pensando en el cordero pero no le daban significado a lo que estaban haciendo él estaba viendo aquí enfrente allí tenía el Gólgota tenía el Gólgota hacia donde iba a ser crucificado estaba viendo un cuadro como lo vería el Señor yo nunca he estado allí me encantaría lo que pasa es que él lo vio con otros ojos él lo vio con otros ojos y él estaba observando aquello y que hizo y le estaban glorificando y alabando y osana y tal y cuando vio aquello que hizo el Señor que hizo lloró lloró el Señor lloró porque no le estaban reconociendo a él le conocían no le reconocían había un reconocimiento de quien era él y entonces él que conoce el pasado que conoce el presente y conoce el futuro no estaba llorando por él no estaba llorando porque en unos días lo iban a crucificar en aquel monte que él estaba vislumbrando él estaba llorando por lo que es hoy Jerusalén por lo que él estaba viendo hoy en aquello está la mezquita islámica allí los judíos tienen que ir a una de las partes no les dejan entrar están en el muro de las lamentaciones todavía pero que él vio él vio que Tito iba a venir en 70 años y lo iba como él dijo a destrozar con las tropas román iba a quedar aquello hecho polvo él estaba viendo él estaba viendo él estaba viendo lo que iba a acontecer él estaba viendo lo que para no alargarme lo que está sucediendo hoy en oriente próximo y medio lo que está sucediendo en Irán de donde salió Abraham en Irak donde están los babilonios ahora hablaban del rey Ciro allí en Irak lo que está sucediendo sabéis Kabul Kabul hoy ayer aquello está convulso entender aquello Kabul fue fue regalada Salomón se la regaló a unos aliados viene la Biblia y la regaló Kabul por ayudarle y la regaló tú imagínate el señor viendo la historia que tiene eso viendo la historia que tiene eso la historia y ver en lo que se iba a convertir todo aquello este oriente el próximo hablan del próximo y del medio pero bueno es el que marca el reloj de los tiempos ahí hay que estar pendiente ahí se va a desencadenar lo que ha de venir hoy en día podríamos hablar y no nos interesa o no nos interesa mucho políticamente de quienes los que están apoyando hoy Afganistán países del norte hay hay reflejos hay cosas que nos están hablando de los tiempos el señor lo vio el señor lo lo estaba y lloró profundamente el señor ve las todo como están las iglesias como está nuestro denuedo como está todo y como dice aquí lloró lloró porque todos estaban celebrando algo que no conocían él había estado fíjate en crónicas este si la apunté segunda de crónicas 3615 dice que él mandaba allí profetas y la gente se burlaba de ello no les hacían caso dice de mañana de madrugada pronto le mandaba palabra y se burlaba no hacían caso a la palabra de Dios y pagaron las consecuencias dice que allí en Jerusalén el señor vio que los sacerdotes estaban en el templo haciendo su labor que mandaban incienso que hacían sacrificios por los corderos allí se manifestaba la presencia de Dios sobre el propiciatorio allí había tanto tanto que que reconocer y que habían perdido que habían perdido que Jesús lloró entonces cuando seguimos en Juan 4 si conocierais si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber si supiéramos quién es el que nos está pidiendo este tipo entre comillas de entrega a veces mal entendida parece que el señor nos pide sacrificios sabemos que el señor no pide sacrificios pide un corazón contricto y humillado Dios no lo desecha no quiere sacrificios esto no va por obras no va por esfuerzos humanos va por un corazón contricto y humillado por un espíritu que le agrade a Dios por gente que le reconozca él te hubiera él te hubiera dado agua viva él es el que tiene la capacidad de dar este agua viva ella le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo más de 25 metros era real el pozo era hondo ese pozo de Jacob tuvo mucho trabajo no tienes con qué sacarla el pozo es hondo de dónde pues tienes ese agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob acaso tú eres y sí él es mayor que las tradiciones él es mayor que que toda ese pasado él nos dio el pozo de cual bebió él mismo sus hijos y su ganado respondió Jesús y le dijo todo el que beba de este agua volverá a tener sed todo el que esté viviendo del pasado aquí volvemos a esta enseñanza todo el que viva del pasado va a volver a tener sed no se va a saciar va a querer que las cosas sean como antes es que antes mucha gente que tiene ese suspiro no es que antes es que cuando éramos cuando tuvimos cuando estábamos en el pasado eso está bien para conocerlo reconocerlo y haberlo vivido tenerlo en cuenta no olvidarle no olvidarle tenerlo en cuenta pero estamos en en el presente dice cualquiera que bebe de ese agua de esa historia de aquello va a volver a tener sed no se va a saciar dice pero el que beba del agua del agua que yo le daré no tendrá sed jamás ya estaba hablando del presente y del futuro el que beba de este agua que el señor nos quiere dar no va a tener sed jamás jamás por delante no va a tener sed jamás que bueno sino que el agua que yo le daré se convertirá convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna para siempre esto no es una moda esto no es una religión esto es para siempre la mujer le dijo señor dame ese agua dame ese agua vale para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarle no quiero seguir así no quiero vivir ella vivía escondida ella iba a horas la daba vergüenza llevaría una vida vergonzosa llevaba una vida no normalizada dice yo si pudiera si pudiera señor dame eso es lo que yo estoy buscando dámelo dámelo y él le dijo ven y llama esto es interesante a tu marido y ven acá y ella respondió y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y ahora el que tiene no es tu marido en eso has dicho verdad él es el único él es el único yo creo que puede leer leer nuestro interior nuestras intimidades lo que nadie sabe lo oculto al ojo a la vista de cualquier humano lo que nadie sabe mis vergüenzas mis interior él las conoce y ¿sabes una cosa? las trata como nadie es el amor ¿sabéis? si queréis memorizar algún texto igual que es muy fácil este de Juan 4 ¿no? sabemos la samaritana pues primera de Juan 4 también dice Dios es amor Dios es amor y nos trata con amor y a esta mujer no la reprochó ni que fuera samaritana ni que fuera una religiosa ni que estuviese equivocada ni que fuera cinco maridos tuvo yo no sé si los envenenó como la de la canción a los cinco o yo no sé qué haría esta mujer pero el Señor no la evidencia dice bien has dicho lee tu interior y te trata con amor él te conoce te va a tratar de una forma diferencial como nadie lo haría es el tacto de su amor y cuando lo hace de esta forma ¿sabes? cuando lo hace con no sé con confianza genera confianza cuando tú ves cuando el Señor te trata como te trata es fácil abrirse a alguien así es que pocos hay así como nuestro Señor con ese corazón de amor y lo ves porque cuando hay gente que tiene confianza en alguien confías en lo que tiene de Dios maldito el hombre que confía en el hombre dice pero yo confío en las personas que veo algo de Dios en ellas entonces no te cuesta abrir el corazón porque ves que vas a tener un trato de confianza de amor de sinceridad hay algo que los pastores tenemos y es la confesión el silencio sepulcral de la confesión cuando alguien te viene a decir algo no vas corriendo a nadie oye te has enterado te has enterado pues este me ha dicho hay un don de parte de Dios que es este el silencio el amor la oración llevarlo al sitio donde hay que llevarlo dice esta mujer no tengo marido bien has dicho porque cinco maridos has tenido y ahora que tienes no es tu marido eso has dicho con verdad la trata de una forma exquisita con amor y con verdad la mujer le dijo señor me parece que tú eres profeta estás profetizando estás adivinando lo que hay en mi vida ella tenía el concepto también de los profetas no olvidemos que era samaritana que como dicen nuestros padres adoraron en este monte vosotros decís en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar que ella conocía y eso que también el templo de ellos en Jericín estaba desolado pero todavía hacían sacrificios allí en aquel templo y dice que la mujer cuando le dice esto al señor Jesús le dice mujer créeme que la hora viene que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén fíjate está pasado ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no conocéis estas palabras eran muy directas amor pero verdad adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero la hora viene y ahora el presente y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a tales el padre busca que le adore ahora en presente está diciendo así el padre está buscando ahora adoradores en espíritu y en verdad unos dicen que habría que adorar está hablando de la religión Cristo Jesús vino a abolir la religión a religar religión quiere decir religar unir juntar él vino a dar vida y a dar libertad y a conocerla a él sobre todas las cosas adorarle todo el que le conoce le adora dice a tales el padre busca Dios es espíritu y los que la adoran deben adorarle en espíritu y en verdad una adoración que sea con nuestros hechos con nuestra vida la mujer le dijo sé que el Mesías viene ellas tenían muchas cosas en común el que es llamado Cristo cuando él venga nos declarará todo la mujer dijo sé que el Mesías viene el que es llamado Cristo cuando él venga nos declarará todo esperando esperando estaban esperando el alma sedienta está todavía cuánta gente no está insatisfecha cuánta gente no desea agua para no vivir una vida vergonzosa decadente mal la gente quiere eso pero está bebiendo de aguas cisternas vacías que se les va el agua que mañana tienen sed que los manantiales se secan que las cisternas se acaban que el dinero se agota que la juventud se pasa que todo eso pasa más la palabra de Dios el agua de vida no pasará una vez que pruebas de ese agua no tendrás sed jamás vas a ser incluso una fuente de agua viva dice Jesús le dijo yo soy el que habla contigo fíjate que escena yo soy ese el Cristo el que había de venir el amado el esperado ella le tenía allí a veces pasa esto no reconocemos él lloró por esto no el reconocía en el día de su visitación si tú supieras estáis conmigo si tú supieras quién te habla si tú supieses quién es el autor y consumador de la fe si tú supieras lo que él hizo por tu vida vida eterna nos da vida eterna no moriremos jamás has pasado de muerte a vida y un día estaremos en la presencia del Cristo glorioso no de este que vino en humillación que se hizo como nosotros que anduvo entre nosotros y anduvo de una forma es que es leyendo la palabra tú lees Hechos 10 38 creo que es Hechos 10 dice que él ungido por Dios mismo como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él así estamos oprimidos por el diablo estábamos viviendo de esta manera y él ungido por el Espíritu Santo con poder anduvo haciendo bienes sanando es historia es así así anduvo y no le reconocieron él viene a dar agua viva que refresca que sana que modifica como se nota el que bebe y el que no bebe estás cansado estás sediento ven a las aguas ven a las aguas David lo sabía dice como el ciervo brámanme por las aguas así clama mi alma por ti así clama necesito el agua dice yo soy el que habla contigo en esto llegaron sus discípulos otra escena esto es como los actos de una obra pues ya sería la otra escena habla íntimamente con esta mujer la da un que comunión más bonita yo creo que es el relato que más habla en el nuevo testamento de una conversación así íntima con alguien y en una mujer una samaritana en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer se admiraron ellos todavía tampoco le conocían en la plenitud no le conocían como le tenían que conocer él estaba discipulando nosotros somos discípulos nos queda tanto tenemos tantas preguntas tantas cuestiones dice hablaba con una mujer pero ninguno le preguntó lo que él trataba de averiguar como si le estuviese preguntando algo a esta mujer ¿por qué hablas con ella? eran cuestiones no le preguntaban le daba miedo no sabía bueno él lo puede hacer no saqué conclusión llegarían entonces dice que la mujer deja su cántaro deja el cántaro muy significativo aquello por lo que había ido ya no tiene importancia aquel camino por el que andabas una vez que te encuentras con el señor es cambia cambia la intención tiene que haber un cambio dice que deja el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid vez a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el cristo y salieron de la ciudad e iban a él y mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come pero él les dijo señando siempre rabí maestro come estarás cansado tienes hambre yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis él se sintió satisfecho cuando estés cansado no rehúses no rehúses no sea el pretexto de hablar con alguien casi siempre casi siempre en la debilidad en los momentos más desapropiados cuando menos interés podríamos parecer que tenemos por alguna situación es cuando no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo es como cuando más sensible puedes ser cuando más fruto puedes llevar ¿entendemos? cuando más fruto podemos llevar cuando estás cansado y no te gustaría ver a nadie y alguien se presenta ahí se va a manifestar algo cuando no quieres ir pero vas ahí se va a manifestar algo cuando tu voluntad es quebrantada cuando tu voluntad es quebrantada el quebranto del hombre es importante cuántas veces señor quebranta mi vida pero la vas a quebrantar de esta manera estando con quien no esto es peligroso el pedir paciencia y señor te ha pedido paciencia y me has puesto a trabajar con Luis pues no me has pedido paciencia pues toma ahí tienes te vas a vas a trabajar la paciencia señor quiero dominio propio me pongo a trabajar contigo hay que saber que tener cuidado y nos han dicho de cómo orar y aquí él tenía una comida que le satisfacía y era hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra esto es un reto de vida esto es una visión de vida un propósito en la vida es importante cuando encuentras el propósito a veces decimos el llamado el propósito en la vida es es el alimento cuando haces eso y estás en la voluntad de Dios estás satisfecho es la comida estás satisfecho cuando haces lo que tienes que hacer como a Dios la agrada ahí entra esto del quebranto del espíritu de la obediencia de la integridad de es el camino a seguir pero eso sabéis una cosa satisfazo eso en los momentos que estás cansado piensas haces un recuento hay una canción muy bonita que dice que en la mañana te buscaremos que al mediodía te adoraremos y al caer la tarde estaremos contentos porque hemos hecho tu voluntad que es bueno empezar así ese es el alimento del cristiano el buscarle el adorarle el estar agradecido mañana mediodía y al caer la tarde dice descansaremos en tu fidelidad solo tú dice la canción sobre nosotros solo tú sobre nosotros reinarás es decir señor que bonito ¿no? me lo parece a mí es bonito es bonito dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra no decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la siega y aquí yo os digo alzar los ojos y ver los campos que ya están blancos para la siega alzar los ojos ¿sabes? yo creo que Jesús estaba viendo porque lo veía a los samaritanos venir a su encuentro con una mujer con una mujer que él tocó que él habló que ella creyó esto es del evangelismo que estamos hablando estos días ella fue a los hombres de su pueblo de su ciudad quitando vergüenza quitando estereotipos quitando y le dijo oye que he encontrado que he encontrado un hombre que he encontrado un mensaje que he encontrado algo que esto es Cristo que esto es lo que tanto estábamos esperando y ellos fueron él dice alzar los ojos los campos están ya listos hay tanto por hacer yo no sé la visión que tenemos nosotros de que son los campos para la siega dice ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega porque en este caso el dicho es verdadero uno es el que siembra otro el que siega de esto también nos habla Pablo en Corintios lo dice y Dios da el crecimiento unos siembran otros riegan todos tenemos alguna virtud dada por Dios para ponerla en la obra en la iglesia unos siembran otros riegan pero tenemos que saber que Dios es el que da el crecimiento yo os envié a segar lo que no habéis trabajado otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho de modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedase con ellos y se quedó allí dos días ese y dos días más se quedó con ellos no había prejuicios él les aclaró les aclaró la enseñanza les sacó de sus erróneas doctrinas de sus erróneas enseñanzas y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo de convicción ojalá cayésemos hoy sobre esta convicción no por lo que alguien nos dice sino por la palabra de Dios por lo que él habla a nuestro corazón busquemos el agua cabemos estos pozos estemos cerca de él no sé cómo no sé ni cómo terminar sé que necesitamos de él necesitamos de este agua necesitamos de esta relación con él la necesitamos yo la necesito entonces vamos a orar vamos a dar gracias a Dios por lo que hay por lo que va a venir él conoce y él sabe lo que necesitamos él lo sabe todo él lo conoce todo señor y Dios muchas gracias padre amado gracias por detenerte en nuestro camino en nuestra tierra por atendernos Dios mío tú viniste a nosotros a nuestro encuentro nos esperaste Dios mío y nos hablaste con palabras de amor descubriste nuestro pecado Dios mío Señor y nos trataste como sólo tú lo puedes hacer Dios mío has cambiado Dios has limpiado nuestra vida Dios mío la sigues limpiando y transformando sólo tú sólo tú eres el agua viva Dios mío Señor que ese agua limpie hoy una vez más nuestra vida Dios mío que no volvamos a tener sed Dios mío que no volvamos atrás Señor bendito Dios gracias por lo que vas a seguir haciendo Dios mío te pido por cada familia que tu presencia caiga Dios mío que esté sobre nuestros hogares sobre nuestra familia Dios mío en cada situación que contemos contigo que te busquemos por la mañana medio día por la tarde Dios mío que seas tú Dios mío el protagonista de nuestra vida Dios te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Amén Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Anunciando salvación hasta lo último de la Tierra Radio Luz a las Naciones Suscríbete